Hola, mi nombre es Karen Fernanda Huerta Pech, vengo representante de la escuela primaria 510 y yo hablé del tema de la lucha contra la discriminación. Soy Demian Saimari Miranda, vengo del colegio Boston Plata de Chichén y mi tema fue los derechos y aplicaciones de los niños y niños. Soy Levaristo Pérez Pech y mi escuela es María Montessori y mi tema fue los valores universales. Juan Alberto López Bernabé, Alfredo Chin Perera, con la discriminación, que fue lo que te llevó a desarrollar ese tema, que fue lo que te motivó para poder hablar sobre ese tema. Mi maestro me ayudó, mis padres. Hola, mi nombre es Arturo Pérez Pech y mi lesca, voy en sexto escena con el inflexandre, mi tema es de todos mis padres y su medio ambiente. ¿En qué lugar quedaste? En primer lugar. ¿Qué tal te sientes? Yo me siento muy feliz por haber ganado. Pues me siento muy bien porque se siente como la energía, la felicidad, lo que te has que ganas y a ti ganas. Jorge Alberto Reina Moreno. El colegio latino. Efectos de violencia y acoso escolar. Con mi tema con el que yo participé se llama la discriminación a personas con capacidades diferentes. Me da mucho gusto ganar, ganar, haber ganado y quisiera que ustedes hicieran lo mismo. Por eso yo quiero que se integren y sientan que es ganar. Muchas gracias. Gracias.